¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a DePapel. En esta ocasión vamos a realizar un reloj de papel. Nuestro material es el siguiente. Vamos a necesitar hojas de papel o periódico cortadas en tiras de 20 cm x 5 cm y también unas tiras más pequeñas de 5 cm x 2 cm. Vamos a ocupar plumón, pegamento en barra y tijeras. Vamos a tomar una tira de papel y la vamos a doblar por la mitad de esta forma. Posteriormente vamos a llevar las orillas del papel a la mitad de esta manera. Vamos a desdoblar nuestra hoja y posteriormente vamos a doblar pero ahora de forma horizontal de esta manera. Las esquinas superiores vamos a llevarlas al centro para formar un triángulo en la parte de arriba. Desdoblamos y doblamos por la parte de atrás. Con estos dobleces que hemos hecho vamos a meter las esquinas de esta forma para obtener una flecha. Posteriormente vamos a llevar las orillas hacia el centro de esta forma. Nos quedará una especie de flecha más delgada y de esta forma vamos a doblar las partes traseras hacia el frente. Procura marcar muy bien los dobleces para que nos quede perfectamente bien. Finalmente vamos a desdoblar las tiras y nos quedará un cuadrado en el centro. Con estos mismos dobleces pero en las tiras pequeñas podremos realizar anillos que también podrás utilizar. Al igual procura marcar bien los dobleces ya que como es una pieza más pequeña necesita de más cuidado. Para decorar nuestro reloj vamos a necesitar un cuadrito de papel blanco o del color que tu gustes. Vamos a hacer unas manecillas y unas marcas que simulen los números. Posteriormente lo pegamos con el pegamento en barra. Finalmente tu puedes utilizarlo como tu gustes. Colocándolo en tu muñeca pegándolo con un poco de pegamento. De la misma forma los anillos. Espero te haya gustado la papirola de hoy. Nos vemos en el próximo de papel. Recuerda, no lo intentes, solo hazlo.